Ahora, vos diste el punto recién del sentido colectivo de Argentina. ¿Va a haber cambios solo en la mitad de la cancha? Sé que falta mucho, pero para mí todavía le sigue faltando el complemento de la mitad de la cancha. Yo creo que McAllister está ok. Yo creo que va a haber cambios en todas las líneas. McAllister y De Paul son indiscutidos en ese nivel. Para mí, a esta altura... ¿Cómo está Palacios? Y es que Palacios, yo pude averiguar y entienden que no sobresalió en el partido frente a Perú. Cuando tuvieron que demostrar, quizás, los que no venían jugando. Yo pongo un signo de interrogación pensando en lo que viene. Un signo de interrogación en el lateral derecho. Un signo de interrogación en el tercer volante. No descarto que aparezca Paredes y que aparezca suelto Alexis. Y después en la delantera. En la delantera también el 9, Nico González. Para mí Di María no puede faltar. O al menos no pudo no haber sumado minutos en el último partido. Cuando Argentina justamente carecía de fútbol. Y atención porque en este momento, en la práctica, están exigiendo al huevo a cuña. Se está entrenando diferenciado todavía. Pero si termina la práctica y responde bien, que es lo que creen, a mí no me sorprendería que mañana sábado ya se sume a la par. Y sea una posibilidad también para el partido de semifinal. Diego, teniendo en cuenta cómo se maneja este cuerpo técnico con los rivales, que ve mucho al rival. Si el que pasa es Canadá, ¿podemos ver el mismo equipo que el debut? No creo porque va a ser otra instancia, Gurí. Y me parece que por lo que pude... Salud. He visto todo eso en el mundo. Está muy bien y se ríe. Está muy bien. Perdónenlo, fue el Mileno Radio. Lo que pude hablar... Vale, vale, vale. Con el cuerpo técnico es que primero lo que me decían es, frente a Argentina los rivales vienen jugando de determinada manera. Pero cuando tienen a Argentina enfrente cambian totalmente y traicionan su identidad. Ahora, lo que ellos entienden, salvo Uruguay, ¿no? Ayer Ecuador se nos animó. En Buenos Aires. Ojo, otra imagen a la que había dado en México. No, no, en México. Pero era otra. Uruguay se animó al final. Para mí, a Argentina le dio demasiado la pelota. Pero fue un partido físico también. Sí, fue un partido físico. Ahora, yo creo que le dio demasiado. Le cedió mucho el terreno y le dejó la pelota. Se tiró un poquito atrás a Argentina. Algo que me llama la atención, pero... Pero que con los cambios y vos... No, no. El segundo tiempo me pareció que le dio la pelota. No es excusa. No es que yo no creo que le haya ganado por mérito propio. No, no, no. Después la ha manejado bien todo. Para mí, Argentina jugó mal. Sí, jugó mal. Jugó mal. No, no, no. No apareció el fútbol. No fluyó. No lo van a decir públicamente. Ayer lo deslizaron. Lo deslizó Messi. Lo deslizó Depol. Lo deslizó Dibu. McAllister. Scaloni. No lo van a decir contundentemente. Pero puertas adentro, cuerpo técnico y jugadores le echan mucho la culpa al terreno. Fue uno de los peores terrenos. Por ejemplo, pensando en el tema, en la final. Mañana, en el Hard Rock Stadium en Miami, mañana a la noche, sábado a la noche, canta Fade. Levantan el campo. Después, el domingo, a una semana de la final, vuelven a poner el campo. Bueno, en la cancha de ayer lo habían puesto hacía 20 días, porque es un estadio de fútbol americano. Hacía 20 días habían puesto este césped. En 20 días no te vas a agarrar. No, claro. Y fue uno de los más flojos. Sí, sí. No, yo por eso apunto el tema de la mitad de la cancha. Porque para mí ahí, Argentina todavía no está en 10 puntos. Ahora, lo bueno de esto es que, aún sin estar en 10 puntos, el equipo sigue siendo un equipo al cual, para ganarle, lo tenés que tirar en el ring mil veces. Porque ayer Ecuador no estuvo. Y seguimos en ese estado de gracia que o aparece Dibu, o aparece el palo, o la pelota se va afuera. Es verdad, no se desespera. Yo creo que ahí el equipo también tiene un plus, tiene mucha experiencia, tiene mucha personalidad, Diego, mucha actitud. Cuando el fútbol no aparece. Pero me llamó mucho la atención ayer que en un momento del partido, cuando la vi negra, porque en un momento la vimos negra. La verdad que en el final dijimos, ojo, como que casi quedamos afuera. Y digo, mirá si quedamos afuera y no jugaba Di María. ¿Por qué no entró Di María ayer en el partido? ¿Qué lectura haces o qué pudiste averiguar? ¿Por qué Di María no? Si el partido creo que lo pedía. Es que yo no entiendo por qué Di María no es titular. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Lo que te puede llegar a explicar el cuerpo técnico es que Nicolás González tiene el retroceso que quizás no le da Di María. Seguro. Escaloni lo dijo en conferencia. Escaloni lo dijo, pero yo hablando de fútbol. En conferencia de prensa dijo que no era un partido para Di María, que no lo quería hacer correr a los rivales. Pero a ver, yo hablando... Está la anticipada, ¿no? Hace dos días. Pero hablando futbolísticamente, porque esto de hablar de fútbol no es crítica. Es decir, van con lo que dijo Escaloni. Pero si al rival le pones a Di María, el rival no va tanto. Sí, yo coincido. Por eso creo que Diego dice esto de la titularidad. Di María es un jugador que tiene que estar. Para mí es que está siempre también. Y en la ecuación para mí se va a preocupar más. El criterio en el debut, cuando estuvo enfrente a Canadá y a Alfonso Davies, justamente apareció Di María por la derecha para contenerlo. Sí. Bueno, y con Francia había jugado por izquierda, sector donde Francia también atacaba bastante con Camavinga, que la había puesto ahí de Jams. Por eso. Y sí, y sí. Por eso son... Mirá, en mata-mata, en mata-mata, a lo largo de la era Escaloni, Di María fue titular tres veces. Final de Copa América frente a Brasil en el Maracaná. Finalísima y final frente a Francia en el Mundial. Después en ningún mata-mata fue titular. Y bueno, para los partidos decisivos... Y ahí te confunde porque... Y sí, te confunde. Lo leés así, decís, lo tiene para cosas importantes también. A ver, te confundo, también te da a entender que el tipo Escaloni es un gran líder, ¿eh? Porque también para saber llevar esas situaciones y tomar las decisiones como las toma, tenés que ser líder y capitán del barco. Sí, está bien, eso sí, pero... Arrancó con una decisión bravísima la de Otamendi. Yo coincido contigo que te despista un poco porque en esos partidos tan importantes que lo ponga y que rinda y después en otros no, es difícil decodificarlo de qué manera piensa. Salvo que internamente tengas miedo por el físico. Es decir, no desgastarlo para... ¿Qué marías, Juan? Ya, aparte, en su última Copa América, Canico, en su última Copa América arriesgás. Estoy buscando... No, sí, vos buscás opciones. Claro. Bueno, opciones. Ahora, buscando y buscando, hubo que retroceder hasta 2011 para encontrar un partido de Messi con menos de 35 toques de pelota. Lo incómodo que estuvo ayer Lionel, Dieguito. No nos gustó, me parece, a nadie verlo así, pero después se encargaron los compañeros de decir lo importante que fue para nosotros ver que se rompió el lomo toda la semana, que se metió en la cancha, que no salió, que llegó y que dio todo lo que tuvo para dar. El tema es cómo está para lo que viene. Está bien, va a jugar, o sea, no hay ningún inconveniente. Hoy los titulares están trabajando en el gimnasio en este momento, pero lo que quiero marcar, no sé si está a mano o lo estoy comprometiendo al zorro, pero nos da una respuesta a nosotros, no, pero nos da una respuesta Messi a nosotros después del partido hablando respecto del campo. Está ahí a mitad de camino, no quiere ser tan contundente, pero da a entender de por qué terminó, no solamente él, sino también el resto de sus compañeros no haciendo pie futbolísticamente en la cancha. Sí, eso se notó. Ahora, aún así con el mal partido que hizo Messi, una pincelada la alcanzó en ese pase a Enzo, que fue una jugada bárbara. A Enzo, tremendo. Y decidí Nico que no tuvo la posibilidad de un tiro libre, pero también lo que llama la atención es lo siguiente, que los campos de juego, como dijo Scaloni, no vamos a cambiar nada. Desde el inicio de la Copa hasta el final van a ser así. Y sobre campos de juego similares, por ejemplo, frente a Canadá o frente a Chile, por momentos o en algunas mitades, Argentina se impuso. Ayer no pudo imponerse. Por eso digo que en parte el campo sí, pero en parte también Argentina en cuanto a lo futbolístico. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias!